Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en la Fortaleza, en el Estadio Ciudad de Lanús. El equipo Granate frente al 2-1 de Mar del Plata. Lanús viene de dos derrotas consecutivas frente a Unión de Local por Liga. 1-0 perdida con Independiente por la Copa Sudamericana y que había eliminado. Empataba sin goles frente a Olimpo y le ganaba 1-0 a Boca de local. Aldo Civi viene de caer de local 3-1 frente a Banfield. Empataba sin goles en la cancha de Unión 0-0. 2-0 perdida con Colón de local. Esas fueron las tres fechas, partidos entre sí. 2-0 ganaba Unión Lanús la última fecha, la última vez que jugaron, el 8 de mayo de 2016 por Liga en cancha de Lanús. Y 3-1 ganaba el tiburón en su cancha el 5 de octubre de 2015. Lanús está décimo séptimo apenas con cuatro puntos. Y al 12 y vigésimo séptimo un solo punto sumó el equipo tiburón de Mar del Plata. El granate tiene que levantar, va a ir con Monetti, José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braguieri, Maximiliano Velázquez, Román Martínez y Agustín Pelletieri. Miguel Almirón, Marcelino Moreno, José Sán y Lautaro Acosta, los de Jorge Almirón el técnico, Matías Vega el portero del 2Civi, Ismael Quiles, Federico León, Jonathan Galván y Franco Canever, Pablo Luguercio, Roberto Brum, Alexis Catro y Joel Acosta. Antonio Medina y Sebastián Penco, los de Quirós, Germán Delfino el árbitro, cancha de Lanús. Hora 18, vemos triunfo granate entre 1-0 a 2-0. 1-0 a 2-0 con Pepe Sán como el que más posibilidades tiene de marcar. Vamos a ir por un 2-0. 2-0 para el triunfo granate, tiene que levantar, va a levantar en su cancha. 60% para el triunfo de Lanús, 30% para el empate y 10% solo para el equipo Aldo Civi que lo vemos un poco errático. Y bueno, Lanús tiene que levantar, tiene que jugar con Boca en la semana, así que tienen que jugar mejor, tienen que afiantar el equipo. Así que necesita sí o sí ganar el partido. Así que bueno, veremos cómo se dan las acciones. Abajo tienen Instagram para las combinadas y Parlay. No se olviden de ayudar por el YouTube. Después están todas las más vías de comunicación para que se agreguen. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.